Nacional, orden 5. Silva Núñez, interpretarán Cueca. Pido permiso, señores, aquí me pongo a cantar, las coplas me brotan del alma, como agüita y manantial. Pachamama, madre tierra, gracias te venigo a dar. En tu día yo te canto, pa' poderte alegrar. Pachamama, madre tierra, te pido de corazón, que cuide de los amaychas y le des tu bendición. Cuando me paro a bailar, soy más firme que el horcón, soy capaz de abrirme el pecho y entregar el corazón. Pachamama, Cueca. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!